Soy Paula Caballería, directora de Educación e Inclusión del Museo de Artes Visuales y les quiero invitar a un recorrido por la exposición Encuentros Improbables, una exposición curada por el Área de Educación e Inclusión. Encuentros Improbables tiene una bajada que es del Cisne Negro a la colección del Mavi. El Cisne Negro es una metáfora de hace muchísimo tiempo que Nisim Taleb, un filósofo libanés, acuña para explicar aquellos sucesos imprevisibles, sorpresivos, inesperados que logran tener un gran impacto. Y que vendría a explicar un poco lo que nos ha pasado este año. Pero Taleb dice que si vemos el lado positivo de los cisnes negros, es que ellos transforman nuestra manera de mirar el mundo. Y que hay situaciones que jamás se habrían podido realizar si no es gracias a esta improbabilidad. Inmediatamente pensé en que debíamos coronar este episodio de nuestras vidas, de este año 2020, con una exposición que pusiera de manifiesto justamente esto que nos había sucedido con nuestras emociones. Recordé una especie de juego que se utiliza en terapias para abrir conversaciones o expandir puntos de vista, que utiliza primordialmente dos herramientas básicas de la apreciación, que es la imagen y la palabra. Reemplacé entonces estas imágenes por obras de la colección. Y en conjunto con la curadora del museo, realizamos una selección más o menos amplia de distintas obras de la colección, con las cuales dimos inicio a esta metodología de trabajo. Cada una de mis compañeras o compañeros reflexionaron acerca de cuál era su estado emocional hoy y cuál era la conexión que podían encontrar con alguna de las obras de la colección. Simplemente los invité a que se detuvieran un instante y a que pensaran en todo aquello que estaba sucediendo. Pero además a que entre nosotros pudiésemos dialogar y comprendernos como comunidad en torno al nivel emocional en el que habíamos estado durante todo el año. De estas conversaciones surgió Encuentros Improbables. Una exposición que va más allá de la experiencia vivida durante este año de pandemia, pero que también va más allá de las propias obras de la colección. Es el resultado de un proceso colectivo de voces que no son usuales en un museo y que por lo tanto el público puede sentirse representado en cada uno de ellos. La selección de obras con la que se encontrarán es el resultado de una mirada de la curaduría que tiene que ver más con una curaduría participativa, más democrática, más diversa, porque no solamente se enfoca en el objeto llamado obra de arte, sino también en el sujeto como espectador y como aquel que hace conexiones con una obra. La exhibición finalmente se compone de obras de nuestra colección que pertenecen a distintas generaciones de artistas nacionales y que la conforman pinturas y dos esculturas. Cada obra va acompañada de un texto relatado por cada una de mis compañeras y compañeros. Encuentros Improbables, una exposición improbablemente hecha por los propios trabajadores del museo y que invitamos a que vengan a visitarla. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien a toda la comunidad museológica de Iberoamérica que se está conectando a esta transmisión colaborativa en esta jornada de día miércoles. En primer lugar, quiero presentarme para quienes no me conocen, ya que estamos haciendo una transmisión en tres canales específicamente, junto al Museo de Artes Visuales Mavi y también en las plataformas de las redes sociales del proyecto Museo de los Museos, del cual soy director. Y este proyecto, bueno, es una iniciativa que nace en el 2011, precisamente para generar una instancia y una comunidad con las personas que trabajan y también se apasionan por los museos en Iberoamérica. Ya somos aproximadamente cerca de 30.000 personas que se conectan en las distintas plataformas Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp incluso y ahora sobre todo en el canal de YouTube. En esta oportunidad nos encontramos en una transmisión que tiene como finalidad conversar con el equipo del Museo de Artes Visuales Mavi, sobre todo para conocer un proyecto que es extremadamente interesante, dada las características que tiene. Este, bueno, este museo, el Museo de Artes Visuales, también quiero hacer hincapié en que ya tiene una trayectoria en base a todo lo que tiene que ver una relación específicamente con el trabajo junto a las comunidades y también con respecto a la inclusión y accesibilidad de las personas al museo. No por nada, el año 2020, el año pasado, obtuvieron el premio Grete Mosny a las buenas prácticas museológicas que entrega también el Comité Chileno de Museos y Com Chile. Así que, bueno, me honra mucho poder estar esta tarde conduciendo esta jornada de diálogo con el equipo y desde luego con ustedes. Este es un espacio en el que principalmente queremos que ustedes participen. Nos pueden ir dejando sus comentarios en todas las plataformas sociales. Como les comenté, estamos al aire en el Facebook del Museo Mavi, también en el Facebook del Museo de los Museos y en el canal de YouTube. Ustedes hacen sus comentarios en los muros y vamos a tener un momento también para compartirlos y que las distintas personas que nos acompañan en la transmisión, que ya se las voy a presentar, puedan también responder a todas sus dudas sobre esta tan interesante muestra. ¿Cómo se llama esta muestra? Específicamente se llama Encuentros Improbables y básicamente se trata de una curaduría co-creativa que si bien es un proyecto del museo, también cuenta con la colaboración y el financiamiento específicamente de Lipigás y la Ley de Donaciones Culturales y también con el programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, más conocido como PAOC. Así que dado esta ya presentación e introducción, ahora voy a dar paso a presentarles a quienes nos acompañan en este panel. En primer lugar a la directora del Museo de Artes Visuales, María Irene Alcalde. También nos acompaña Paula Alejandra Caballería, quien es jefa coordinadora de Educación e Inclusión. También Francisca López, encargada de Comunidad y Mediación. También abajo a Óscar Venegas, Vargas, perdón. Venegas. Vargas. Vargas. Muchas gracias por la aclaración, Óscar. Quien nos acompaña también esta tarde, él es parte del equipo del museo y es el encargado de mantención de la sala. También entiendo que junto a él se encuentra Jimena Cabañas. ¿Es así? Eso, un saludo ahí a Jimena la cámara, que se está viendo mucho. Así que eso. Y también arriba al lado, al lado, acá, al otro lado, se encuentra David Dobson también, que es encargado de proyectos del museo. Y muy importante, abajo en el recuadro se encuentra también Francisca Abrellana, quien será nuestra intérprete de lengua de señas durante toda la jornada. Lo que es total y absolutamente consecuente con la introducción que ya les hice anteriormente. Mavi es un museo que se caracteriza específicamente por ser un museo inclusivo y accesible. E incorpora en todas estas actividades también a las y los intérpretes. Así que, hola Francisca también. Bueno, ahora ya habiendo presentado a todos los miembros de este panel, quiero partir haciendo una pregunta y también viendo ese video que estaba muy bello en términos de producción, pero también muy emotivo y que nos introducía un poco al mundo de esta exhibición Encuentros Improbables. Y quiero, bueno, partir preguntándole también a María Irene, como de alguna u otra forma la persona que lidera el museo, de qué manera ha experimentado y cuáles han sido las dificultades para poder seguir articulando el trabajo del museo en este contexto tan complejo que nos afecta a todos de alguna manera como es la pandemia. Y a su vez, en esa misma pregunta, también de qué forma se articula esta iniciativa de Encuentros Improbables. Ya, hola, hola Esteban. Bueno, hola a todos. La gran pregunta, ¿cómo se sigue adelante? Respondiéndola después de un año, yo creo que hemos aprendido a surfear así como hacer surf en la incertidumbre, que fue lo más complejo para nosotros, ¿no? Generalmente uno quiere certeza, necesita certeza. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un calendario para tres años, tres años adelantados. Imagínate lo que significa eso. Entonces, toparnos con que mañana, si tenemos que cerrar, como nos ocurre, mañana tenemos que cerrar, es exactamente lo contrario, ir hacia el otro lado de lo que finalmente habíamos logrado, que era poder anticiparnos a las situaciones. Ha sido bien difícil, la verdad es que ha sido bien difícil, pero hemos tenido el apoyo del directorio, que el directorio decidió desde el día uno y de forma unánime que todos siguiéramos trabajando, ¿ya? O sea, seguimos todos trabajando y nos apoyó en lo que se nos ocurriera hacer, lo que fue realmente importante para nosotros y nos dio esas alas que finalmente aparecen en este momento en que uno no sabe qué va a pasar. Terminamos trabajando y haciendo cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, que tienen que ver con la exposición de la Paula también. Yo digo la Paula porque la Paula fue la gran artífice, ¿ah? Ella dice que es del Departamento de Educación y generosamente nos involucra a todos, pero la Paula fue la artífice. Quizás yo fui la que dejó el espacio, pero ella fue la gran artífice. Entonces, cuando suceden cosas como las que sucedieron este año, cada uno de nosotros, como equipo, entendió, y eso fue lo fantástico, yo diría, de la situación. Entendió que tenía que dar lo mejor de sí. Yo creo que no lo dudamos y cada uno dijo, ¿qué puedo hacer yo? Los que no nos manejábamos en un área, nos manejábamos en la otra, los que se manejaban mejor tecnológicamente, ayudaron los otros. Fue un trabajo orgánico, yo diría, muy, muy bonito, muy estresado. Hay que reconocer, muy estresado, pero muy bonito y con muchas alas, con mucha libertad. Yo creo que a todos nos crecieron alas en este momento, en este año, ¿no? Todos nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas más cosas de las que nos habíamos imaginado y como no había, como todo era un poco ensayo-error, si no iba mal, buscábamos por otro lado. Esas alas fueron gigantes, porque ya no resultó aquí, pero veamos por este otro lado. A ver, y aquí resultó y entonces sigamos para acá. Y eso fue muy estimulante, muy estimulante, muy bonito. Y, por supuesto, en equipo. A mí me maravilló, yo me emocioné muchísimo ver cómo todos trabajábamos, cómo todos queríamos reunirnos, queríamos pensar cosas nuevas, a cada uno se le ocurrían cosas. La verdad es que fue sumamente estimulante y agotador. Y agotador, el cansancio yo creo que se notó ahora en el verano y en el caso mío también ahora. Ahora que ha pasado un año, uno dice, tengo que retomar y claro, y ves que... El otro día, ¿sabes qué? Escuchaba en la televisión a una persona que realmente no recuerdo quién era, pero era doctora, era una mujer, que decía que ahora más que nunca se veía que los doctores y los médicos, todo el equipo médico en todos los hospitales en este momento, estaba trabajando por vocación. Realmente que sentía que lo que mantenía en este momento a los médicos, a los equipos médicos en los hospitales, era la vocación. Bueno, yo pienso lo mismo de nosotros. Lo que nos mantuvo a nosotros fue, literalmente, el amor al arte. Con el respaldo, por supuesto, que nosotros tuvimos, que es un respaldo que partí diciendo, el respaldo de nuestro directorio, pero la verdad es que cada uno de nosotros ha trabajado con una pasión y con una entrega muy emocionante. Así que, eso. Sí, pues de todas maneras, yo creo que también hablo ahora como trabajador de museo, este momento, y bueno, de museo y de la cultura, ha sido extremadamente complejo para todos. Ya sabemos que hay algunas áreas que se han visto extremadamente afectadas. Desde luego, los museos también, sobre todo por el tema que implica el cierre de sus puertas y el trabajo directo con el público, con las comunidades, que resulta ser el fin último de lo que hacemos. Y claro, cortar ese vínculo, ese nexo, y también perder esa relación cotidiana entre el mismo equipo y también con las personas que visitan las muestras día a día, se hace súper complejo, sobre todo en un largo plazo. Así que comprendo perfectamente tus palabras y creo que de alguna otra forma, o sea, ustedes han sido capaces de reinventarse rápidamente y de una forma que me parece bien notable, porque es terapéutica, terapéutica sobre todo entendiéndolo como el equipo compuesto por personas. No somos robots, no somos androides y desde luego tenemos una serie de problemas y preocupaciones de diversas índoles con el contexto de la pandemia. Y este ejercicio, esta experimentación creativa y participativa me parece una muy buena solución para tratar de darle una vuelta a la situación. Ahora en ese mismo contexto y pasando a preguntarle a Paula también, porque bueno, el tema de las curadurías o las exhibiciones co-creativas o las curadurías participativas no es un ejercicio relativamente nuevo, ya no sé, por ejemplo el caso de Nina Simon ya había escrito esto en el año 2010 también, con respecto a sobre todo el concepto del museo participativo, donde la institución entrega espacios de participación a las comunidades. Pero aquí hay un tema bien, que a mí me parece llamativo y muy valioso, cerrando esa idea, que el MAVI entiende en este contexto a su primera comunidad como el equipo del museo, cosa que tampoco es tan habitual. Ya sabemos que quizás por las distintas lógicas institucionales funcionan bastante piramidal, no hay tanta horizontalidad y no sé, de repente cada función ejerce solamente un rol, pero en este caso no, hay una, no sé, se genera una mayor liquidez en cuanto a poder deambular en distintos aspectos que no son del cotidiano. Y es por eso, Paula, que te pregunto también en ese sentido. Bueno, hay una cosa que yo quisiera, la última que quisiera decir que yo creo que tuvo que ver con el desempeño, con lo que tú dices, ¿no? Nosotros tuvimos una actividad que nosotros podemos considerar, así como tú dijiste, liquidez, nosotros la podemos considerar como rizomática, ¿ya? Realmente fue rizomática, hacia donde cada uno de nosotros pudo expandirse, se expandió, tenía el espacio. Y eso es muy horizontal. Y yo creo que si no hubiera sido así, no hubiera resultado. Realmente no hubiera resultado. Entonces, eso es lo último que te quiero decir, porque me acordé de ese término, que yo creo que le viene muy bien y que la Paula ha sabido interpretar muy bien también. Exactamente. Bueno, y en ese mismo contexto, Paula, como te comentaba, en este rizoma, ¿crees tú que el ejercicio del desarrollo de la muestra ha sido o ha permitido que el equipo se una más que lo que era antes, como en esta normalidad? Y también en ese aspecto has sentido que también ha generado algo positivo en cuanto a que hay un mayor compromiso de participación, entendiendo que, por ejemplo, personal como, no sé, Oscar específicamente, yo te pongo un ejemplo, después vamos a ver los temas puntuales, pero no tienen una relación directa en el desarrollo de las muestras. Obviamente participan en procesos importantes del museo, pero no están tan involucrados con una curaduría, por ejemplo. ¿Cómo has visto tú, desde tu perspectiva también, esa participación? Ya, bueno, hola Esteban. ¿Me escucho, cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, bueno, yo creo que una de las cosas que dijo María Irene es como clave en todo lo que sucede en este espacio llamado Museo de Artes Visuales MAVI, ya, que es que yo creo que el hecho de ser un espacio chiquitito finalmente se convierte en un espacio muy familiar, ya, somos una casa finalmente donde todos nosotros somos familia, ya, y eso hace que evidentemente uno esté preocupado de poder colaborar con el que tiene al lado. Entonces, eso ha hecho que finalmente nos construyamos, como dice la María Irene, en una especie de rizoma, y que eso también es muy bonito porque permite, no hay un límite entre que una área se pueda colaborar con la otra. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, tiene sus desventajas porque evidentemente que a veces te cargas de pega extra, ¿no? Pero tiene la ventaja de que uno aprende a trabajar desde la interdisciplinaridad, y eso es una característica de la contemporaneidad, ¿ya? Entonces, creo que eso es muy relevante, y creo que eso es como lo que hace que el MAVI se caracterice a través de su trabajo más, y ojo que no solo nos caracterizamos por esta cosa como rizomática y horizontal en lo que es área de educación e inclusión, que es lo que a mí me convoca, sino que también frente a los artistas, a quienes van a exponer a nuestro museo, también para ellos cuando van a exponer les queda como marcado esta como familiaridad, este trabajo comunitario que tenemos nosotros en el museo. Entonces, en ese sentido, para mí como encargada del área de educación, ha sido como lo que decía María Irene, ha habido mucha generosidad en abrir esa posibilidad de poder hacer ejercicios curatoriales. Yo no soy curadora, soy pedagoga, pero este ejercicio curatorial creo que es como bonito realizarlo en lo que tú llamas como un ejercicio de participación, ¿no? Y claro, si bien hay ejercicios curatoriales participativos como tú lo nombras como la Nina, ¿no? Generalmente esto no se da desde el área de educación, ya, o sea, siempre va un curador y es el curador el que hace estos ejercicios curatoriales participativos con comunidades que son externas, con una comunidad artística, con una comunidad territorial, pero no se da desde un área de educación que es como el caso que nosotros podemos presentar. Y eso vuelvo a repetirlo porque se da en la generosidad y también en el creer en el otro. Yo siento que María Irene cree mucho en lo que yo hago. Entonces, eso te permite poder dar rienda suelta a tu creatividad, ¿no? A tu imaginación y poder hacer propuestas creativas como la que vimos ahora y de la que vamos a seguir conversando. Y yo creo que, claro, que nos hemos dado cuenta ahora en pandemia que ese es el camino, ¿no? Que necesitamos los espacios museales seguir trabajando de una manera más horizontal, de una manera más comunitaria, de una manera más vocacional, como decía María Irene. Y eso yo creo que es lo que finalmente no te derrumba, no te mantiene, digamos, fuerte, con unos cimientos fuertes, ¿no? Para mí la experiencia también fue muy gratificante porque nosotros ya no habíamos hecho un ejercicio anterior de invitar a cada uno de la comunidad Mavi Equipo a hablar de una obra con la cual hubiese tenido algún vínculo y lo llamamos en las redes sociales como colección cuarentena. O sea, nosotros quedamos cuarentenados y dijimos, uy, la colección también quedó en cuarentena, entonces, ¿por qué no le pedimos a cada uno que hable de alguna obra con la que se sienta como vinculado? Y ahí nos dimos cuenta que en realidad también al público le gusta mucho ponerle cara al museo. Entonces, toda la difusión y la comunicación que hizo en este caso Soledad Hernández, de colocar una, de buscar una foto donde nosotros, cada uno de nosotros estuviera al lado de una obra, qué es lo que decía, qué es lo que le recordaba, qué es lo que vinculaba con esa obra, el público en general lo manifestaba, o sea, había muchos likes, digamos, ¿no? Como hablando, digamos, en este idioma más actual, había muchos likes, entonces tú te das cuenta de que en realidad al público le gusta la cercanía, le gusta que el museo muestre también a aquellos que están detrás, que hacen posible que ese museo sea, ¿no? Sea viva, sea un espacio vivo, exacto, eso. Y después entonces, claro, si ya habíamos hecho ese ejercicio y ahí entonces uno se da cuenta de que en realidad tenemos un vínculo mayor con nuestra colección, que solo el hecho de colocar obras en el museo, teníamos que hacer algún ejercicio como que fuera un poquito más profundo. Y de ahí entonces nació esta otra idea de Encuentros Improbables. Buenísimo, Paula. Hoy ahora quiero preguntarle también a Francisca López, encargada ahí de Comunidades y Mediación, también desde su perspectiva profesional y sobre todo en este contexto bien extraño para quienes trabajamos con las personas, con público directamente. En ese sentido, bueno, Mavi, como ya habíamos conversado anteriormente, ha hecho un trabajo maravilloso de inclusión y accesibilidad, incorporando distintos elementos de participación, pero también de accesibilidad específicamente como adecuaciones accesibles en las diversas muestras. Y este es un súper buen ejemplo y me gustaría también a ti preguntarte con respecto a esas adecuaciones que incorporaron en términos de accesibilidad en esta exhibición, principalmente lo que hicieron con Spotify y también con la incorporación de esta cédula o descripciones con intérprete de lengua de señas chilenas. Cuéntanos un poquito más, Francisca, con respecto a aquello. Ahí sí, ¿me escucho? Ya mira, sí, sin duda fue un desafío el comenzar a tener que crear nuevas herramientas, ¿verdad?, para seguir en contacto con el público. Y desde el área de educación e inclusión sentimos que este año se fueron como reforzando los aportes que podemos hacer desde nuestro espacio cultural. Y como te digo, siempre siendo una especie de desafío. Nosotras mismas hemos tenido que adquirir nuevas herramientas y conocimientos para no perder esa cercanía con nuestros públicos, que son públicos o comunidades con las que nosotros trabajamos ya desde hace un tiempo importante. Personas mayores, público escolar, personas con discapacidad visual, o personas sordas, ¿verdad?, ellos y ellas se han visto enfrentados a tener que adquirir nuevas formas de comunicación, porque los accesos son limitados en la mayoría de los espacios comunes o públicos. Imagina ahora con las limitaciones del acceso al internet o a estas nuevas tecnologías. Es un desafío. Es decir, si no lo hacían, o hacíamos, con tanta frecuencia antes, las personas tuvieron que adaptarse y actualizarse, ¿ya? Se trata entonces de indagar y nuestra misión es de invitar a las personas a la participación, a través como de esta trinchera cultural, yo le llamo, se podría decir de alguna manera. A que sigamos adelante, invitarlos a que sigamos adelante, a que ganemos, a que no nos estanquemos, ¿ya? Entonces el desafío era crear esta nueva instancia de comunicación y de difusión. Y aparecieron entonces los encuentros virtuales con nuestras comunidades, como este, ¿verdad?, conexiones virtuales, donde se presentan los cuadernos de actividades que se desarrollan desde el área de educación con un lenguaje muy abierto, muy accesible, con actividades para que todos los grupos etarios puedan crear en casa, crear principalmente, jugando, compartiendo, imaginando y reflexionando, ¿verdad? Y conociendo también acerca de las exposiciones y los artistas que han pasado por el museo en este periodo. Aparecieron los audiodescriptores, donde el artista es el encargado o encargada de una obra y vivirla, ¿verdad?, pensando en un público con discapacidad visual o baja visión, ¿ok? Eso se volvió también muy entretenido. Bueno, reforzamos también el trabajo con nuestro equipo de intérpretes de lengua de señas chilena para casi la mayoría de las actividades. Y entonces, sí, claro, sentimos que hemos continuado trabajando, pero como decía también la María Irene, ahí con mucha más fuerza y creatividad, que en el fondo es lo que nos mueve. Buenísimo, sí, a mí me parecen notables. Bueno, yo tuve también la oportunidad de poder visitar la muestra en este tiempo de apertura y experimentar también los recursos. De hecho, hay un video que después se los puedo compartir con el canal donde hice una revisión de mi experiencia en esa exhibición. Y claro, había cosas que eran súper interesantes, sobre todo en términos del compartir. Bueno, además del audiodescripción, era el compartir a través del audio la experiencia de las mismas personas que trabajan en el museo con respecto a la relación afectiva o los sentimientos o sensaciones que provocaban ciertas obras de la colección Mavi. Antes de eso y sobre todo conocer algunos de estos ejemplos y esta experiencia con los demás miembros del equipo, quería también preguntarle a Francisca que está ahí interpretando, Francisca Arellana, sí, a ti. Quería preguntarte también en ese mismo sentido, como parte de este equipo, sobre todo en las labores de interpretación de lengua de señas chilenas, cómo ha sido la experiencia, sobre todo en esta exhibición y también desde tu punto de vista, cómo crees tú que valora la comunidad, sobre todo de personas sordas, que en este caso Mavi genere y produzca este tipo de adecuaciones que están pensadas para ellos y están obviamente pensadas con las comunidades. Francesca Orellana. ¿Me escucho? Ya, nunca estoy desmuteada. Hola a todos, es un poco difícil estar conversando y también enseñando, pero lo voy a tratar. Yo creo que el trabajo que hace el Mavi es súper importante. Creo que la comunidad sorda que siempre, siempre ha participado, porque hay artistas sordos incluidos en el equipo del Mavi, lo valora mucho. Siempre están atentos de participar. Bueno, hay talleres que se han hecho, las exposiciones. El tema de la accesibilidad universal es muy importante y se ve en todas las acciones que hace el museo. También creo que otras personas que no son artistas sordos también tienen la oportunidad, como todos lo tenemos, de poder acceder al museo. Y eso es lo más importante, es la igualdad de oportunidades, de poder tener ese acercamiento con la cultura, con el arte, con un tiempo libre de creación, de imaginación, de espacio, de no que todo sea estudio o trabajo, es disfrutar, disfrutar el arte. Yo también, como intérprete, me he acercado al arte, he conocido, he podido profundizar y compartir esta experiencia. Así que yo creo que es muy valioso también, bueno, está el trabajo en conjunto también con el Museo Violeta Parra. Y así, poco a poco, se tienen que ir sumando más y más museos para que puedan compartir esta experiencia, porque es muy importante. Y no solo en cosas visuales, también actividades de música. A veces piensan, pero ¿cómo no las vamos a poder adecuar a las personas sordas? Y no es así. La verdad, las personas sordas, las personas ciegas, o todas las personas tenemos el derecho de poder tener acceso a cultura, a arte, a diversión, a estudios. Y eso es un derecho humano principal. Buenísimo, hoy gracias por tus palabras. Y desde luego yo creo que me quedo con una cosita que dijiste, que tiene que ver con que otros espacios también empiezan a incorporar estas prácticas que son totalmente importantes, necesarias, y como dijiste también al final, al cierre. Son un derecho. Nosotros como instituciones culturales debemos asegurar el acceso a la cultura a cualquier persona. Por lo tanto, empezar poco a poco a incorporar estas prácticas me parece excelente para todas las distintas instituciones, organizaciones que trabajan en cultura. Ahora quiero también preguntarle aquí a la pareja que está ahí, a mano izquierda, me parece, a Óscar y Jimena, sobre todo, que están en el mismo cuadro. Aprovechar esa instancia para preguntarle también a ustedes, bueno, en el caso de Jimena, encargada de mantención de la sala, y Óscar específicamente está cargada de la mantención de los depósitos. Funciones que son súper importantes y como dijo Paula en un momento, aquí, bueno, todas las labores del museo son fundamentales, pero no son tan visibles y quizás no están vinculadas con el desarrollo de las muestras. ¿Cómo fue para ustedes participar de esta experiencia? ¿Les gustó? Bueno, cuéntenme un poco más de ese contexto y sobre todo, ¿cómo se han sentido ahora también en la pandemia, estando lejos del lugar de trabajo? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Qué bueno. Ya, bueno, soy Óscar Varga y yo soy, aparte de trabajar en el área de mantención del museo, junto con Jimena, soy montajista del museo Mave. Por ende, toda exposición que llega al museo, obviamente estoy trabajando muy en contacto con el artista, para un poquito plasmar lo que él quiere proyectar con sus obras en el museo. Entonces, ahí estoy a cargo de todo lo que es el montaje. Y también he tenido la experiencia, junto con Paula, que hemos participado de otras curatorías, sobre todo, por ejemplo, cuando hemos sacado nuestras obras para mostrarles en otras ciudades, en otros centros culturales o museos. Y hemos participado junto con Paula en la curatoría también para hacer esos montajes. Y, particularmente, esta ha sido un montaje muy especial, con una sensación bastante especial y una satisfacción muy especial también, por el hecho de que no solamente estoy haciendo el montaje, no solamente hice el montaje de una exposición de un artista, sino que hice el montaje de experiencia del equipo Mave. Entonces, en cierta forma, tratar de... tratar de que se entienda, tratar de que se comprenda el mensaje que estamos enviando, muestro sentir, qué es lo que representa esa obra para cada uno de nosotros, y ver cómo ha sido recibido por el público que ha ido y los comentarios que hemos recibido ha sido bastante... muy satisfactorio, muy satisfactorio, perdón. en lo personal. Entonces, he sentido que... que la verdad que hemos llegado a esas personas, hemos llegado con el mensaje, hemos llegado con lo que hemos querido expresar en este... en esta exposición, con esta obra. Lamentablemente, estamos viviendo la pandemia encerrada en nuestros hogares, pero siempre conectado con el equipo, siempre conversando, siempre sabiendo cómo está mi compañero, cómo está mi compañera, qué más se puede hacer, porque siempre... siempre hay cosas que hacer en cuanto al museo, aunque sea en forma externa. y... seguimos conectados, seguimos viendo qué más podemos hacer, cómo podemos difundir más esta exposición que ha sido muy bonita, y... y todo desde nuestro hogar. Feliz, obviamente, de... de compartir con este equipo, de estar con este equipo, que es... como dice Paola, es una familia, en nuestra segunda familia compartimos mucho, somos un grupo pequeño, eh... y... y... siempre estamos en contacto directo, aun cuando eh... hay una... hay un... hay un... eh... una jefatura, digamos, que es la directora, y de ahí para abajo venimos los demás, pero la comunicación y la relación siempre es horizontal, no es piramidal, porque cualquier cosa, por ejemplo, yo que soy eh... montajista, de mantención, cualquier cosa que... eh... o duda que tengo, yo puedo llegar fácilmente a la oficina de la directora, la señora María Irene, y conversar con ella, planteárselo, y conversar, no es eh... no es tan rígido, eh... ella es la directora, y yo soy el montajista, se lo ve que no, es una familia, entonces conversamos, nos planteamos, solucionamos problemas, aclaramos dudas, y vemos qué más podemos hacer, entonces lo personal ha sido muy, muy gratificante esta... esta muestra. para Jimena también la misma pregunta, me gustaría que pudiese compartir su experiencia también en esta muestra. sí, también fue, fue algo maravilloso que me, que me pusieran en el grugo para, para, saber de esta obra, que yo casi no, no sé mucho, pero, es una experiencia bonita, porque ya después uno va aprendiendo más cosas, y ahí, y saliendo otras cosas, ahí ya, la Paulita, o cualquiera, me pone ahí para yo participar, pero, no estoy feliz con el grupo de todo, porque he aprendido mucho, participo, colaboro, hago lo que más puedo en el museo, porque también es parte de mi casa, así que, no, feliz, y volver luego, volver luego a mi trabajo, así que, pero, y en todo, estamos contentos igual, porque igual, las chiquillas me, me toman mucho en cuenta en todo, así que, no porque soy la persona de, no intención, no, en todo ellos, en todo me ponen ahí, así que, no, le agradezco de todo, así que, participo en lo que pueda, porque no, no tengo mucha experiencia, pero hago lo que puedo. Claro, pero ahora, así como estamos viendo, todos ganaron experiencia, y se hizo un trabajo maravilloso, que como bien han resumido ustedes, creo que la gente lo ha valorado, y además, han podido producir otro, como extensiones del mismo proyecto, y eso es súper interesante, o sea, finalmente van a quedar recursos, que no solamente terminan, con la muestra que entiendo, finaliza ahora, el día de hoy, específicamente, no sé si después me pueden contar novedades, con lo que va a pasar, porque ahora cambiaron mucho los planes, de acuerdo a lo que tenían proyectado en fecha, pero, antes de ir a ese punto, como de la pregunta, también quiero abrir el micrófono para David, que está también junto a nosotros, allá arriba, y básicamente lo mismo David, bueno, tú eres encargado de proyectos, tiene otra, un rol, más bien administrativo, por así decirlo, y de gestión cultural, obviamente, pero, ¿qué te pareció ser parte, ya como, en este equipo, y en este proceso curatorial? Cuéntanos también un poco, la experiencia, de, de esta muestra. Bueno, hola a todos, y a todas que nos están viendo, he visto hartos saludos ahí, para el equipo, le mandamos de vuelta también, aparte del equipo que no está acá, que no está bien entre sus casas, porque somos más personas, mira, principalmente el año pasado, como dijo bien Madrid, en el inicio, fue un año de hartos desafíos, y por ende, bien bastante cansador, y esta exposición, participar de esta exposición, llegó en un momento bastante particular, como fue a finales del año pasado, cuando de alguna manera, nos volvimos a encontrar en la oficina, volver un poco como a las dinámicas, con ciertas modificaciones, obviamente, que teníamos antes, y para mí fue como un, un alto, fue literal, una conversación que tuvimos con, con la Paula, y la Sole, que fue como un alto, digamos, en la jornada, como, para hablar, de nuestros sentimientos, y como, de cómo nos sentimos, como fue como ver, hacer una retrospección, netamente, de nuestro sentir, y eso, para mí, yo personalmente, lo valoro mucho, como más, como, en todo este, ámbito como laboral, de, nosotros estábamos como, pese a que había muchos cambios, por hacer, teníamos una hoja de ruta, y un, digamos, una planificación, que cumplir, por ende, esto fue como un stop, miremos para atrás, la Paula, nos hizo dos preguntas, súper, digamos, profundas, simples, pero profundas, y, y para mí, personalmente, fue darme cuenta, de muchas cosas, muchos cambios, procesos que viví, durante el año pasado, que compartíamos, en algunas cosas, con, con compañeros y compañeras, así que fue, nada, muy, muy entretenido, con una calidad, como, digamos, muy profunda, también, más allá, como, de los artistas, que están exhibidos, en la muestra, como, el hecho de considerar, a todas las personas, del equipo, sean directores, curadores, montajistas, auxiliares, educadores, mediadores, como, eso fue, bastante, interesante, y después, el resultado, ver, los muros, las obras, que se habían elegido, los testimonios, de nuestros compañeros, y compañeras, también se generaron, en ciertas instancias, súper ricas, como, que no habíamos tenido, en realidad, y que en un año, que no habíamos, distanciado, tanto, físicamente, esta exposición, nos hizo encontrarnos, como, hubo, no solo estas instancias de café, sino, tus sesiones de fotos, que yo creo que todos lo pasamos muy bien, cosas que en verdad no habían pasado, y que le dan todo un valor, no solo al producto final de la exposición, sino como al proceso, eso. Buenísimo, antes de pasar, ya como a la última, parte de, de esta transmisión, que ha estado, bien bonita, porque en el fondo se ve, se nota como la emoción, de su parte, y también el compromiso, y el cariño, que le han puesto, a la exhibición, que creo que, bueno, los resultados, son realmente notables, ojalá que, de alguna u otra forma, también puedan, posteriormente, comentar, de qué manera la gente, eventualmente, puede acceder a este material, no sé si tú, Paula, así brevemente, comentar también, cuáles son los recursos, que se han producido, con la muestra, y cómo la gente, sobre todo, ahora que está conectándose, muchas personas, de otros países, cómo pueden acceder, a todo ese material, que ha emanado, de esta, muy bella, y buena exhibición, bueno, claro, estamos, ahora en cuarentenado, no podemos, visitar la muestra, pero no la podemos, visitar físicamente, yo creo que, una de las cosas, que hemos aprendido, ahora en pandemia, es que tenemos, otros sentidos, con los cuales, nos podemos acercar, a todas estas, exposiciones, o a, digamos, a la cultura, y claro, desarrollamos estos, podcast auditivos, que están en Spotify, donde hay un, un archivo, que se llama, encuentros improbables, y dentro de ese archivo, están las audiodescripciones, con, además tienen información, y además tienen, los testimonios, de cada uno, de mis compañeras, y compañeros, y que, están, digamos, ahí, para bajarlos, para escucharlos, en el momento, en que quieran, en el automóvil, en la casa, o sea, en cualquier momento, pueden, hacer también, ese ejercicio, de, de acercarse al arte, pero, desde, desde otro canal sensorial, y este canal sensorial, es uno que probablemente, no lo, cuando, cuando, cuando el canal sensorial, visual es tan potente, es tan hegemónico, dejamos de lado, al canal auditivo, y quizá, ese canal, nos puede acercar, también, a hacer este ejercicio, de, 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 de buscar, y aprender, este mundo, desde otros canales, perceptivos, pero también, en el caso, de una persona sorda, tal como decía, Francisca, ¿no? buscando esta, igualdad de oportunidades, que eso yo creo que es clave, dentro de todo nuestro trabajo, es también que están en YouTube, los mismos, audio descriptores, con toda la información, y con los testimonios, de mis compañeras y compañeros, están en, video, y están, con, la interpretación, en lengua señal chilena, por nuestra, compañera, aquí presenta, Francisca, Orellana. No te escuchas, Ahora sí, disculpa, sí, ahora, un clásico, en, en este formato, pero, eh, antes de ir cerrando, y agradecer, bueno, obviamente, su testimonio, y experiencia, con respecto a esta exhibición, quiero dar unos minutos, también, para que la gente, que está, viendo la transmisión, pueda, eh, hacer, preguntas, está, desde luego, ahí, el, el chat, o el, el, los muros, de todos los espacios, eh, abiertos, para que ustedes hagan sus preguntas, pero de igual forma, eh, quiero compartirles, a todos, y todas, eh, algunos comentarios, que han ido llegando, que son muy bonitos, pero, aquí yo creo que, también, coincidimos, es que, necesitamos, eh, hacernos cariño, en este momento, la verdad es que lo hemos pasado, ya mal, sobre todo acá en Chile, venimos desde el, 2019, con el estallido social, después la pandemia, ha sido bastante duro, sobre todo en términos, eh, emocionales, por lo tanto, siempre recibir el cariño de la gente, más si es de una comunidad tan hermosa, como la museológica de Iberoamérica, que nos está acompañando hoy en día, así que, les voy a compartir, algunas, algunos de estos saludos, por ejemplo, tenemos el saludo, de nuestra queridísima, amiga, Silvana Loay, de Argentina, dice, hola, muy queridos colegas, gracias por compartir, este gran trabajo, gracias equipo Mavi, y también, a mí, muchas gracias, Silvana, eh, quien es coordinadora, también de, eh, SECA Latinoamérica, y también tenemos, desde, Argentina, a Verónica Díaz, también, excelente estar con grandes expertos, en el arte y la cultura, gracias, muchas gracias, y también, bueno, tenemos a Fernando Almar, Almarza, excelente propuesta, dice, por demás, inclusiva, colectiva, colegas chilenos, un saludo a todos, y, tenemos también, bueno, a nuestra querida amiga en común, yo creo que, muy conocida por todos, por todos y todas acá, Natalia Miralles, quien nos manda un gran abrazo, también, como les digo, las plataformas, si quieren aprovecharlas, para hacer preguntas, otros comentarios, además de, sus hermosos saludos, tenemos también, a Juan García Sandoval, desde España, un gran abrazo, y saludos, también, bueno, Eduardo Ribota, un clásico, ya también, de las transmisiones, de los museos, ya, tanto hablando, como también, participando activamente, en este, en este periodo, de pandemia, así que, por el momento, tenemos, esos comentarios, vamos a esperar, si aparece alguna preguntita, u otro comentario más, y antes de cerrar, ya que nos quedan, como, cinco minutos, quiero, retomar ahora, con, con María Irene, sobre todo, pensando, yo sé que, a esta altura del partido, hacer, recoproyecciones, o planificaciones, es bastante, complejo, sin embargo, yo sé que ustedes, están, en un proceso, que es bien, importante, en términos institucionales, y a su vez, creo que puede ser, muy beneficioso, también, para, las dos instituciones, que, se fusionan, que en este caso, es el Museo de Artes Visuales, y la Universidad Católica, por lo tanto, María Irene, que esto es una buena, super noticia, en términos, nacionales, en cuanto a la, como a la museología, porque, efectivamente, es algo, muy potente, cuéntanos un poco, así, a quienes, sobre todo, a quienes no conocen, de otros países, cuál es la proyección, que tú ves, de esta, tremenda alianza, entre estas dos instituciones, Universidad Católica de Chile, y Museo de Artes Visuales. Bueno, es difícil, es difícil, de digerir, una cosa así, ¿no? Nosotros, hemos hecho, un trabajo, nosotros cumplimos, 20 años, la fundación, cumple 20 años, el museo, cumple 20 años, entonces, yo creo que esto, es la coronación, un poco, del trabajo, que hemos hecho, porque, es un museo, que, se ha ganado, un prestigio, ¿no? Y es fácil, prestigiarse, como museo, y como museo, privado, porque este es un museo, que parte, de una colección privada, pero, claramente, entregado, al público, es decir, su labor, ha sido, para el público, y con el público, ¿ya? Entonces, es de carácter público, en esos términos. Entonces, que nosotros pasemos, a ser parte, de la universidad católica, por un lado, es bien desconcertante, porque es grande, la universidad católica, pero también, la universidad, ha sido muy respetuosa, con nosotros, y la universidad, quiere mantener, el espíritu, precisamente, del Mavi, que es lo que yo creo, que llevó, a que el Mavi, sea lo que es, ¿no? El Mavi, claro, está compuesto, por el edificio, ¿no es cierto? Lo que lo circunda, por su colección, por nosotros, su personal, y, por el prestigio, por la labor, que ha realizado, es un tejido, inseparable, bueno, y todo esto, va a ser, traspasado, a la universidad católica, quien, ha respetado, por supuesto, estamos en, en pleno proceso, pero quien, ha manifestado, su intención, de, de respetar, nuestra, autonomía, de hecho, el nuevo director, vamos a tener, una nueva fundación, que va a ser, de la que va a ser parte, el mismo directorio, que teníamos, nosotros, más, gente de la, de la católica, entonces, este nuevo directorio, también, va a estar compuesto, por la gente, que, que era parte, del directorio nuestro, es decir, creo que, que se ve muy, auspicioso, realmente, creo que todos, vamos, podemos ganar, y una de las cosas, importantes, es que, algo que, empezó, como, la, pasión, de un par, de coleccionistas, termine, con una proyección, bajo el alero, de una casa, como es, la Universidad Católica, entonces, nos sentimos, muy emocionados, de que, este, este, este trabajo, esta labor, esta, esta constancia, que nosotros, hemos tenido, en nuestro trabajo, se haya visto, reflejada, y este espacio, que nos hemos ganado, también, con los artistas, ¿no? Nosotros, tenemos un espacio, ganado con los artistas, los artistas, están cerca nuestro, les gusta, nuestro lugar, les gusta ir, les gusta exponer, y yo creo que, la Universidad Católica, eso es lo que quiere, también, ¿no? Quiere que nosotros, seamos, parte, de, sigamos siendo, parte de este, de este, de este mundo, del arte, que es pequeñito, aquí en Chile, en el que, en el que tenemos, un espacio, yo siento que, que es una muy buena proyección, y que solo podemos ganar, no sé si estaré siendo, demasiado optimista, pero, pero creo que, que es así, creo que es así. Buenísimo, María Irene, así que, bueno, nos vamos cargados, de optimismo, yo también, creo que puede ser, una tremenda alianza, así que, bueno, les dejo a todas, y todos invitados, a que, bueno, sigan al Museo de Arte Visual, en todas sus redes sociales, también, visiten su sitio web, donde van a estar actualizando, mayor información, de este proceso, y lo que se viene ahora, que bueno, nadie, nadie sabe mucho, porque hay mucha incertidumbre, como ya, hace un año, pero en el fondo, manténganse informados, siguiéndolos, en las redes sociales, están los contactos directos, con cuales, con quienes también, puedan ir profundizando, todos estos desarrollos, por mi parte, quiero despedirme, darle las gracias, por esta instancia, de participación, y dejar los invitados, también, a seguir, las redes sociales, de Museo de los Museos, estos registros, van a estar, en todos los sitios, en el canal de YouTube, y les invito, a suscribirse, también, a ese espacio, sin más, me despido, de todas y todos, que estén muy bien, buenas noches, y, que tengan, ojalá, una buena, una buena, un buen futuro, porque en realidad, nadie sabe, lo que nos espera, de acá adelante, así que, seamos optimistas, con esa señal, muchas gracias, por todo, que estén bien, gracias, gracias compañeras, compañeros, chau, 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 Gracias.